Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricardo Tejaén desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Hoy es martes 16 de enero de 2018, sesión americana. Hay que recordar que toda la información de estos videos es de carácter educativa, por ende no constituye oferta de compra-venta de ninguna divisa, así como tampoco asesoría financiera privada. Empezamos. Muy bien, vamos a hacer el recuento de la sesión americana. Ya tiene sus dos horitas de haber iniciado. Vamos a ver por dónde se mueve el mercado. Ningún titular bastante interesante para mencionar. Sí, estamos pendientes para la sesión americana del día de mañana. Vamos entonces a tener el Banco de Canadá con la decisión de tasas de intereses. Vamos entonces a ver el recuento del libro negro del Forex y los niveles más importantes en los pares del dólar americano. Primero vamos a hacer un comentario acerca del hecho de estudiar gráficos. El chartismo, bueno, la disciplina dentro de lo que se puede llamar análisis técnico para buscar ciertos niveles en base a soporte, resistencia, el usar Fibonacci, medias móviles. La idea siempre es tener una perspectiva de dónde pueden encontrarse niveles. Y recuerde, si usted lo está observando, es muy probable que también las instituciones tipo Goldman Sachs, Barclays, está también ING, los están observando. No son técnicas diferentes. Cada quien utiliza sus estrategias, ya sea desde la perspectiva fundamental a la técnica, la técnica como entrada cuando ya se tiene el fundamento, la base de lo que va a ser el movimiento. Pues en este caso, para el 2018 lo que se busca es el crecimiento, por ejemplo, de la eurozona, así también como alguna señal que aumente la inflación. Por ende, la posición es largo euro, corto dólar. También, como sabemos, el índice del dólar americano no está pasando su mejor momento, ya que la administración en Estados Unidos, la administración Trump, pues ha tenido bastantes, además de escándalos, bastante batalla en lo que es también situaciones difíciles, como se mencionó hace una semana el rumor o noticia falsa de que China, pues, iba a disminuir las compras de letras del tesoro, lo cual después resultó en un comentario por parte del gobierno de la República Popular de China como sencillamente una diversificación. Pero ya en este caso, como podemos saber, el Bundesbank y hoy el Banco de España, pues hablan de realmente diversificar o invertir en el yuan, la moneda de China. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. En este caso, lo que buscamos entonces, si el movimiento es a largo plazo, por lo menos en el 2018, comprar euros, buscamos con análisis técnico, al conocer el fundamento, entradas que nos permitan continuar este movimiento. Aquí podemos observar en los primeros, ya por decirlo así, tenemos a partir de marzo, abril, mayo, junio, julio, no tenemos ninguna vela bajista, vela japonesa bajista que nos permita pues entrar en ese movimiento de tendencia. Estamos aquí en el gráfico mensual. Ya entonces aquí vemos a final de mediados, ya sería entonces agosto, estaríamos entonces buscando estas entradas. Ahora, lo más importante es siempre buscar tener una guía. Entonces si utilizamos líneas horizontales podemos determinar niveles de soporte de manera muy sencilla, así como también niveles de resistencia. Por ejemplo, aquí también utilizando información ya a largo plazo, sabemos que esta vela aquí tenía una resistencia, que en su momento fue soporte, el mínimo, el 1.2041, que fue el primero. Aquí si lo observamos, aquí vemos que está en este mes, vamos a tenerlo aquí, aquí lo podemos marcar, el máximo es el 1.2068, que coincide a unos puntos del 1.2041 que teníamos en toda esta zona, aquí en 2012. Si lo ponemos nuevamente, aquí en 2012, en julio de 2012. Porque hay que recordar que soportes eventualmente se convierten en resistencias a vencer, y aquí lo demuestra, porque toda la información de acuerdo al análisis técnico está en los gráficos. Esto hay que tomarlo en cuenta. También el uso de Fibonacci encuentran esos valores probables en los cuales el precio pues puede encontrar soporte y así también encontrar resistencia. Si lo tomamos de este último impulso, bajista, podemos entonces notar que estamos en esta recuperación del 50% Fibonacci, donde nos indicaría entonces que el 61.8, el precio 1.26, sería la resistencia a vencer. Lo que puede suceder en este caso, por ejemplo, entonces, te necesitaríamos un retroceso, que sería la oportunidad para que entonces usted pueda unirse a la tendencia al sister. Porque en este negocio, para usted poder triunfar, debe poder comprar lo más barato, vender lo más caro, y vender lo más alto, para poder comprar lo más barato, y poder ejercer una ganancia. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pasamos entonces al libro negro del Forex, y vamos a empezar a algunos niveles importantes. Primero vamos a ver el euro. Aquí en cuatro horas tenemos una base verde, favorece las compras, pero tenemos aquí soporte, encuentra soporte en el 1.22. Vamos a ver el precio. Aquí tenemos el mínimo del día, sí, 1.21.94, por lo cual encontramos soporte en esta zona, el 1.22. Figura psicológica importante, pero vemos entonces que se favorece este movimiento. Un retroceso aproximado ya entonces de 90 pips para el euro dólar. Esta corrección, el pullback, se puede dar toda la distancia, hasta el 1.21.47, y todavía mantener el impulso alcista. Pasamos entonces a la libre extranjera contra el dólar americano. Una corrección pequeña en comparación a la que ha hecho el euro en lo que es la sesión de trading del día de hoy. Entonces encuentra soporte aquí en esta zona, el 1.37. Solo un cierre y apertura por debajo del 1.37.30. Entonces indicaría un movimiento a buscar el 1.36.80. Pasamos ahora al dólar americano contra el yen japonés. Vamos a marcarlo aquí. Muy importante observar, aquí tenemos todo este movimiento, lo que es la línea de tendencia bajista de este tipo de canal, en donde vemos todo el movimiento que se puede ejercer. Obviamente estamos aquí en la parte baja del canal descendente, lo que puede indicar un tipo de recuperación. Hasta dónde puede ser esta recuperación. Podría fácilmente ir hasta el 1.11.82, y por qué no, toda la distancia hasta la parte superior, hasta el 1.12.62. Sin embargo, podemos observar de esta forma, y lo veamos con el máximo por 118 en enero de 2017, y podemos observar que si lo balanceamos aquí, buscamos estos puntos, vamos a poder observar que entonces aquí, en este punto, vamos a localizarlo aquí, el 111.60, podría ser la resistencia importante a tomar en cuenta. En el libro negro del Forex, pues en los niveles, vamos a hacer un zoom, nos indican que a la baja todavía tenemos disponible el 109.60 y posteriormente el 108.20. Toda la zona en rojo del libro negro del Forex nos indica que vamos a favorecer las ventas. Y cerramos entonces con el dólar americano contra el franco suizo. Aquí tenemos la línea de tendencia, vamos a ver en gráfico, tenemos una línea de tendencia, podemos hacer esto, y pues marcar todavía este movimiento bajista, o también de esta forma ver aquí cómo tenemos la presencia de este movimiento bajista. Son un cierre y apertura, probablemente por esta zona, la zona, aquí la tenemos, 97.50, entonces indicaría el retorno de las compras en el par dólar americano contra franco suizo.